¿Tú qué grupo sanguíneo eres? A positivo A positivo, pues yo cero positivo, pero o sea, RH positivo RH positivo, es un grupo de rock Sí, 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 ya, ya, es que lo he dicho para... Además, además es una cosa Mercedes, son músicos, el que más y el que menos ha sido músico de acompañamiento de gente como Kino Casal Miguel Ríos, la Orquesta Mondragón Javier Vargas, el guitarrista ¿Te refieres a él? Ah, Javier Vargas y ahora se ha compuesto temas para Miguel Ríos el guitarrista de RH positivo Nos vemos Venga, sí, lo de Transparente Maniquí Maniquí, yeah, yeah Estás aquí Transparente Maniquí Entre estelas De color Nostalgia rosa y tu valor Y el bien Y el mal En la aurora boreal Flash azul Una nota de ficción Envuelta en oro y algodón Es tu foto Talismán Viva imagen en el lugar Donde yo te conocí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Donde yo te conocí Te vas moviendo en la ciudad Te vas moviendo en la soledad Mientras tú Sabes que el mundo te ve Sobre el brillo de un papel Que te hace volar Que te hace volar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y mi avión particular Despega y sube Oh, oh Oh, oh Buscando tu luz Entre las nubes Te siento aquí Transparente Maliquí Aunque sé que oculta estás Tras la fría claridad Una visión No me escondas Tu pasión Escúchame Una sola vez Mientras doy Lo que tengo Y lo que soy Y contigo Viajaré Transparente Maliquí Transparente Maliquí Transparente Maliquí Transparente Maliquí Transparente Maliquí Transparente Maliquí Transparente Gross L Catherine ¡Gracias! 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 Si alguien te quiere cortar Tú sigue tu camino y no lo pienses más ¡Corta y cambia! Y no te des tanta importancia ¡Corta y cambia! Y deja a un lado la arrogancia Las vidas se van Tal y como ha venido Queda el amor que a todo se puede dar El nido al amor nos pone en cautiverio Se marchita la flor y va a ver hecha el cementerio Y ya está bien, no hay tiempo para suicidarse Tratemos de conseguir ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Corta y cambia! corta y cambia